Más de 12 horas de recorrido desde Nuevo León a Mazatlán es lo que hizo la familia Terrones de camino para poder disfrutar de las playas del puerto. El pasado domingo arribaron a este destino de sol y playa una familia conformada por 10 personas. Y no, no a bordo de un autobús de último modelo ni en un carro del año. La familia es la primera vez que se traslada en un camión de modelo 1979. A decir del señor Pedro Terrones, dueño de la unidad, el camión se encuentra en buenas condiciones, con mantenimiento constante para que esté apto para viajar, aunque en carretera no conduce a más de 80 kilómetros por hora. Oh ya, está bien viejito, es un modelo 79, es un Chevrolet 79. Pero está bueno en cuanto a mañana. Sí, está bueno, está bueno, camina muy bien y jala bien y todo. ¿Y el trayecto de gusto, nada de que se le descompone? No, 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 el camioncito, cuando estamos allá yo le doy mantenimiento, lo reviso de aquí, de acá y de todos lados para que el día de que ya se vaya a venir uno, o ya vaya a salir uno, ese día no andarlo componiendo a la carrera, sino ya que ya esté listo. La unidad está acondicionada con camas, estufa, cocina, refrigerador y hasta un baño. Sentados afuera del camión, disfrutando de la sombra que les brinda un frondoso árbol después de un largo recorrido, su hijo, Ismael Terrones, comentó que son dos semanas las que estarán en el puerto, en este destino que consideran su lugar preferido para vacacionar, donde recorren los principales atractivos de Mazatlán, lugar que consideran su amor de verano. ¿Cuántos días vienen? 15 días. 15 días. ¿Es la primera vez que vienen? No, ya son varias ocasiones que hemos venido, es el amor de verano. ¿Cómo surge la idea de venirse en este carro? Mi papá, mi papá es el de la idea de acondicionar el camión para quedarnos unos días aquí. Por su parte, la esposa del señor Pedro María de la Luz Marín, dijo que Mazatlán les ha dado buen cobijo en cada una de las visitas que ellos realizan, e incluso consideran que dos semanas no son suficientes para poder terminar de conocer el bello puerto. Pues he visto que la gente es muy amable, pasan, nos saludan, sea quien sea, o sea la gente de aquí es muy hospitalaria, el clima, pensamos que iba a ser mucho calor, no, al contrario, está muy fresco, está muy bonito el clima, y pues está muy bonito, sí, sí me gusta. Cuando viene uno, pues más bien lo que falta es tiempo para acabar de mirar todo lo bonito que es aquí. Imágenes y la edición Alexis Morales, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.